One, one, four Me afronté y me dijo, tira pa' atrás, quería que la arretara Por dentro de ella llego mucho más, like, un reflejo Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con su amiga ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Seré conmigo que con ella salga igual, solo quiero una noche en cada Así que dejamos los testes para entrar, lo podemos hacer, no pasa nada La con la sí bebiéndose una margarita, y me dañó la inocencia de su carita Dijo que un hombre me lo decía, me sabía que le di a tu mar y me escribía, mojita diablita Y ahora cuando me llamas por cámara, me afronté el timo de las leyes, uno pa' atarrar Me dijo que quería aprender que le llegara, le llegué a esa mentira encima pa' que la besara, yeah Pupu, y yo somos igual, no quiero amarrarse, yo no me quiero amarrar Me dijo que solamente en una noche, yo se me lo dio en noches Pupu, no tenemos na' que lamentar, no lo que te haga, yo sé que te va a gustar Me dijo que solamente en una noche, y yo me lo dio en noches, yo sé que ya Mira la vida con mucha felicidad, y el fin de semana, y no le importa nada Con sus amigas en la sala vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Dice Dios conmigo que con ella soy igual, solo quiero una noche y nada Así que déjame lo que te aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada Tiene su mente clara, ahora te asustó, cuerpo de ignacio, reloj una canción Tiene piedras en diamantes, es chiquitita pero tiene todo grande Tiene lo suyo y me afrontó, y ya no pide permiso Porque vive en un abismo, abrazo y de un paraíso Me afrontó y me dijo tira pa' atrás, quería que la repara Por dentro de ella ella lleva la maldad, y lo refleja Vive la vida con mucha felicidad, y el fin de semana, y no le importa nada Con sus amigas en ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Dice Dios conmigo que con ella soy igual, solo quiero una noche y nada Así que déjame lo que te aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada Ay, yo chico de lo mabe. Mabe, bro. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Dígale la XM. Ale Rose. Dímelo Flow. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Simon. Ale Rose, yeah. Dímelo Flow. J.KillX. Ey. J.KillX. Ey. J.X. El Ingeniero. Yo siempre hago con los oídos fresh, bebé. Hey, my DJ.